Música Llegando el momento Para felicitar A los hermanos compañeros Música Venga maestro Venga a felicitar A nuestros hermanos cumpleaños Y siempre con la orquesta La orquesta de Gómito Ancillo Y es poder seleccionar En esta tarde felicitamos En tu cumpleaños Que el amor de Cristo Se reinará en tu corazón En esta tarde felicitamos En tu cumpleaños Y el amor de Cristo Que el amor de Cristo se reinará En tu corazón Felicidades Amado hermano Felicidades En este día Felicidades Amada hermana Felicidades Dios te bendiga Felicidades En esta tarde felicitamos En tu cumpleaños Que el amor de Cristo Que el amor de Cristo se reinará En tu corazón En esta tarde felicitamos Que el amor de Cristo se reinará En tu corazón Felicidades Felicidades Amado hermano Felicidades Felicidades En este día Felicidades Amada hermana Felicidades Dios te bendiga Felicidades Amado hermano Felicidades en este día Felicidades amada hermana Felicidades Se bendiga Otra vez Se siente Se siente la fuerza De quien, de quien De poder Celestial Otra vez Celestial Levanta el bolsa Hoy de San Pedro Chipe Gloria a Dios Amados hermanos y hermanas Que están ya felicitando A nuestro hermano Seferino Hoy vamos a cantar este canto Ya tenemos mencionado Con el Ministerio de la Vanessa Es un canto Que lo que nos va a decir Aquí viene De ser De ser De ser